Tierra de Titanes, regresa al Paseo Arauco Estación Todos los luchadores de Revolución Lucha Libre te esperan con grandes sorpresas Este sábado 27 de noviembre a las 18 horas, entrada liberada No te pierdas este espectáculo previo al gran evento de fin de año Ya lo sabes, Tierra de Titanes, lucha libre en todos lados, lucha libre para todos Mayor información en www.tierraetitanes.cl